Qué tarea, ¿no? Abrir este momento de encuentro. Qué lindo, qué lindo volver tantas caras, ¿viste, Cami? Que te dije que no íbamos a tener frío esta noche. Acá hay mucho calor humano, mucha energía militante. No voy a andar con demasiadas vueltas en presentarme, ya lo hizo Juli. Creo que no viene el caso de contarles quién soy. Creo que acá lo más importante es contarles por qué estoy. Y estoy en este lugar, antes que nada, muy orgullosa de representar a mi espacio junto a mis compañeros. A partir de este momento también representarlos a ustedes, que no son ni más ni menos que la gente que me representa a mí. Y todos, todos, formando este frente para acompañar a este Intendente, Ricardo Alessandro, a quien le agradezco su apertura. Su apertura que se ha traducido en un sinónimo de unión, es muy valedero. Miren, se podrán tener muchas diferencias. De hecho, yo las he tenido con él. Pero soy una convencida que las diferencias engrandecen. Engrandecen ni aún más cuando tenemos un mismo objetivo, un objetivo en común. De las diferencias, de dialogar, de charlar las diferencias. Han surgido los mejores proyectos, se han animado las mejores ideas. Y eso, eso es lo que tenemos que buscar, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, de estar mirando siempre nuestras individualidades. No, compañeros, este es el momento de salir a la cancha con los botines de punta y patear, patear lo que sea. Entonces, qué mejor que acompañar a este equipo, que hace cuatro años que la viene peloteando, ¿eh? Peloteando en una cancha bastante embarrada. Porque es lindo jugar un partidito cuando todos somos amigos y te hago la de pizarrón y yo te ayudo y llegamos al gol. Pero ojo, ojo cuando la camiseta tiene otro color, ese color amarillo que me pone tan mal. En primer término, celebrar. Quiero celebrar esta unidad, a los gestores de la unidad, a quienes trabajaron mucho y se reunieron y pusieron toda su humildad y toda su grandeza para que hoy estemos todos juntos conformando este frente. Y estemos luchando para ir con una lista donde todos los frentes estén representados, donde todos los que pensamos igual, donde todos los que luchamos por la defensa de los trabajadores, por la defensa de todas las personas que salen todos los días a pelear el mango, a luchar para apagar la luz, para apagar el gas y para mandar a sus chicos a la escuela en las mejores condiciones, bueno, a esos grandes que hicieron que podamos estar todos juntos, hoy hay que celebrarlo, hay que aplaudirlos. Yo quiero agradecer personalmente al cura que me dio la oportunidad de cumplir este rol que nunca se me hubiera ocurrido y hacerlo desde el ámbito en el que me formé y me preparé, que es la educación. Estoy convencida de que hoy tenemos escuelas con muchas necesidades, de que trabajamos un montón, de que se hicieron un montón de obras, que hoy tenemos muchas escuelas que no se llueven, muchas escuelas que están mejores, con baños en condiciones, con obras que las vemos todos, todos los días.